Yo te regalé rosas, te escribí canciones tontas Que hace tiempo yo creía que eran hermosas Y te diste cuenta que ya ni pudiste Terminar lo nuestro como comenzó Y que hace tiempo las cosas eran perfectas No dudo que pudo haber sido mejor Lo difícil ahora se me hace fácil Ahora tú eres la que le tocó sufrir Y siempre me verás feliz Lanzando por la ventana, dejándolo atrás Tal vez luego tú te encuentras a un sol No te preocupes, tal vez yo sigo igual Deja de pensar en todo lo vivido Yo sé que no puedes disfrutar sin mí No te preocupes, tal vez yo sigo igual No te preocupes, tal vez yo sigo igual Gracias por ver el video.